De ahí ahora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una mujer hermosa, Lucía, Lucía Méndez. ¿Cómo estás, Lucía? Guapísima, con un modelito que nos tienes que platicar. Bienvenida. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Lucía, vi parte del video que les vamos a presentar esta noche. Es noche de estreno. Sí. Y bueno, qué escándalo, ¿eh? ¿Por qué? Qué besos. Oye, ¿no es la psicología del personaje? Si yo había pedido que hiciera este papel, pero no me dejaron. Qué suave, también le voy a decir a la buena psicología del personaje. Platícanos un poco de este video. Pues mira, realmente este video es realizado por Rubén Galindo, por todos los hermanos Galindo. Es una idea de, bueno, pues sí, de Martín Luna. Y sobre todo, pues bueno, es el hecho de un hombre que es más joven que tú, de pronto la pasión y todo este rollo que pueden hacer. Y se nos ocurrió esto porque mis discos los compran mucho la gente joven también, independientemente de la gente madurita. Y pues de alguna forma nos fuimos sobre esta idea. Estamos escuchando parte del tema mientras conversamos, que es el primer sencillo de este álbum. Perdóname, de Dulce Romance, mi nuevo CD. Este está en el nuevo CD. Hacemos el anuncio completo. Pues sí, ¿verdad? Ya que. Es el nuevo CD, estamos muy contentos. Lo ha recibido la gente muy padre. Pues muchísimas gracias. Vuelvo a repetir a los programadores de radio, que es bien importante que los hits se hacen en radio también. Y bueno, pues estamos muy contentos porque es así como un video muy polémico. Bueno, vamos, ayúdame a presentar el video. Cuando regresemos hablaremos de que eres, por varias revistas, por varias publicaciones, serias, espectáculos, señalada y calificada como una de las artistas del siglo. Eso me da mucho gusto. De esto te voy a platicar. Vamos a presentar primero este video y luego regresamos. Claro que sí. Vamos a ver. Para ustedes, perdóname. Tú, un sueño perdido eres tú, te busco en mi mundo azul. Yo soy solo un atardecer que envuelta en tu cielo mi piel, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname. 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 Perdóname por todo lo extraña que soy. Quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. No, tan solo es una ilusión. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Yo soy solo un atardecer que envuelta en tu cielo mi piel, se muere igual que ayer. Perdóname. 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 Perdóname por todo lo extraña que soy. Y quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. Y es por ti. 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 Para celebrar. Para celebrar le digo a Lucía que está espléndidamente bien hecho. Te felicito, Lucía. Ay, es que es muy chistoso. Cuando no está en las cámaras es muy gracioso. Lo que pasa es que ustedes lo ven muy serio, pero la verdad es que tiene mucho sentido el humor. Pues es que te das unos besotes ahí. No, perdóname, pero es la... La va a matar, la va a matar. Lucía, te felicito. No, no, no. Te felicito por el video, te felicito por el disco, por tu carrera, por ser considerada por varias publicaciones como esta. No les enseño la portada, pero como esta... Bueno, aquí está Alejandro Fernández también. Ay, mi paisano. Está Lucía y hay varios artistas latinos como los mejores artistas al fin de milenio. Qué bueno, felicidades. Pues muchas gracias, muchas gracias al público y pues estamos muy contentos. El disco ya... Ahora sí que ya está a la venta. Así es. Y realmente estamos muy, muy felices con toda la respuesta que tuvimos hoy en la conferencia de prensa con los medios. Les ha gustado mucho el disco. Estamos muy contentos. El video está padrísimo. Y bueno... Todo te pinta muy bien. El bigotón más guapo de TV Azteca. Gracias, Lucía. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Te deseo lo mejor. Feliz Año Nuevo. Mucha salud. Gracias. 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 Y gracias a usted también por acompañarnos. Nos despedimos así a gusto y románticamente. Que la pasen. расскажу a usted. Que la pasen. Enhorabuena. Enhorabuena. Año Nuevo. No, 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 no. Yo no, 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 no. No, 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 no. LaDumana. ¡Gracias!